Oye, ¿lo sabes qué? ¿Este no es Miguel Hidalgo? ¿Cuál? Ah, ese es un video que quiero hacer. O sea, ¿el Miguel Hidalgo idealizado es como la versión de Jesucristo idealizada? ¿Nunca fue igual? Ándale, sí, mejor ejemplo no pudiste poner. Ok. Sí, porque si te fijas, Miguel Hidalgo parece un españolete. Sí, parece ahí... Ese es Álvaro Valle. Pero sí, ese vato, el que es la imagen de Miguel Hidalgo... Sí, es un farsante, era un clon. Era el guardián o el algo del jardín botánico de la corona. Ese era un vato que agarraron random y le dijeron... Ay, tú vas a representar a Miguel Hidalgo porque eres blanco. Y vas a salir en los billetes de 50, quieras o no. Porque eres blanco, básicamente. Sí, no, pero ese vato quién sabe, quién sea. Y pues Miguel Hidalgo era un vato acá. O sea, si busco Miguel Hidalgo original, ¿saldrá algo? No hay una imagen, hay una estatuilla. Original. De verdad. 100% real, no fake. Mira, ese también es un españolete. Pero esta es la estatuilla que te decía. Esa es Mike. Es la más, 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 más acercada de lo que se puede decir que era Miguel Hidalgo, pero tampoco. Ajá. Sí, y si te fijas, ya se ve como un poquito más... Más mexicano. Sí, este, mira el perfil. Lo ves y parece Sugar Daddy ese. Sí, tú dices, Miguelito. Acá ya le dieron bien guapo, acá está todavía. Miguelito. De la pose de Miguel. Guau. No, sí, esa es la estatuilla que más se asemeja a lo que fue Miguel Hidalgo. Pero no hay una imagen real porque era muy... No, ese tampoco es. Era muy costoso tomarte una fotografía antes, ¿no? Y, pues, las fotografías nada, se tomaban así como que en los días más importantes. Y como Miguel Hidalgo era un cura... ¿Traías sombrero, Miguel Hidalgo? No, güey. Pues la estatuilla esta tiene sombrero. Pues es que era cura. No duda que haya traído sombrero porque se utilizaban mucho. Pero bueno. Ok. Pero como era un, este, un vato, pues, un cura acá, campesino. Sí. No iba a tener para tomarse una foto, era muy caro. Era como, no sé, pues, muy costoso. Entonces, lo único, lo último que pensaba Miguel Hidalgo era, me voy a tomar una selfie. Me voy a tomar una foto. Pero se me va bien. Ajá. Entonces, pues, no había, no hay una foto realmente de Miguel Hidalgo. Pero se abre. Pero ese, ese, ese va. A ver. Vamos a poner esto. Ya el internet está oyendo. Ok. Este es el señor Miguelito. Lo más cercano que tenemos. Ok. Ejemplificado. Museo Nacional de Historia. Del castillo de Chapultepec. Ajá. Entonces, este, ¿qué te, por qué te estaba diciendo eso? Ah, pues, porque lo fusilaron ahí en el Palacio de Gobierno. Sí. Antes, el Palacio de Gobierno y el Museo Casa Chihuahua, que es el que está enfrente. Y yo. Que Chapultepec sea eterno, eh. Que la etnografía sea eterno. Este, esos dos edificios, Palacio de Gobierno y el Museo Casa Chihuahua, eran uno solo. Y era un tele, un, eh, válgame, una escuela jesuita, un, bueno, vamos a decirle escuela, porque no me acuerdo cómo se llama. Ok, un convento. Como un templo jesuita, convento, así para, pues, para hacer jesuitos. Entonces, era uno solo. Y a Miguel Hidalgo se lo están caminando acá desde la Alhóndiga, desde donde lo agarraron, desde Guanajuato. Y cada, no sé si te has fijado, hay cabezas de águila. Por todo México hay, bueno, por la ruta de la independencia se llama. Entonces, hay cabezas de águila por todos lados donde fue quedándose y caminando Miguel Hidalgo. Porque él venía caminando, porque querían hacer que él renunciara a su hábito, porque no querían matar a un sacerdote. O sea, sí, muy malvado, si lo que tú quieras, pero un sacerdote se les hacía acá, ¿no? Entonces, ay, discúlpame, yo a veces soy medio... No, pues sí, les sacaban. Ajá. Entonces, perdón. Entonces, este, pues ya lo querían hacer renunciar a su hábito y él dijo, no, no, me quito mi hábito, madres. Entonces, llegó acá al templo jesuita y lo tuvieron encerrado todavía otros tiempos en un calabozo. ¿Tampoco lo conoces? Soy un inculto, definitivamente. Por algo estamos aquí. Tienes que... Los domingos son gratis. Por algo estamos aquí. Los domingos son gratis. Bueno, llega, lo tienen encerrado tres meses y luego, pues tampoco renuncia. Y tiene... Ahí conoce a un amigo que se llama Melchorocampo. Melchorocampo era su carcelero. Y de hecho, le hizo una carta y todo. Lo querían mucho. Eran como muy buenos amigos. Aunque él fuera su carcelero, pues le llevaba dulces y las cartitas que le daba la gente. Y así, muy bonito. Ya después, este, una... En un momento de la vida, lo fusilan en una de las paredes de Palacio de Gobierno. Hoy en día es un altar. Y ya después, antes se usaba mucho que les cortaban la cabeza. Yo no sé por qué tenían esa... Ese vetiche. Sí. Era como los vikingos que cuando mataban a alguien de manera heroica, le quitaban los pulmones y los colgaban. O sea, como que el... La muerte del águila o algo así se llama. Porque el loco no haga uno. Sí, o sea, por la parte de atrás le sacaban como que la tráquea. Pues es como que no tenían nada que hacer. Los por... Sí, es como... Algún significado va a tener, pero este es como que... Así cabeza... Y ya. ¿Y qué tal si le cortamos la cabeza a jefe? O sea, no tiene nada simbólico. Solo es como el acto de... Creo que sí. De poder ante la gente. Ajá. Creo que sí era la de la cabeza porque antes cuando se moría alguien... Los ponían en las esquinas de los... Este... De los parques. Sí. Ajá. Pero aparte las hacían como una... ¿No se embalsaban? Le ponían como una cosa. Aquí no sé cómo llamarlo. Y luego las hacían estatus, su cabeza muerta. Ok. Y de hecho hay varias esculturas así de personajes heroicos y no heroicos y demás importantes en la histórica. En la historia, perdón. Que tienen su escultura de la cabeza ya desvivida en... exhibida en varias partes. ¿Por qué les gustaba? No sé. Bueno. La de Pancho Villa está, por ejemplo, en la Quinta Gamera. O sea, está en un ventanal y luego pasas y luego está acá Pancho Villa. Tampoco he ido a la Quinta Gamera. Desvivido. ¡Oh! Te va a gustar. Ese es mi museo favorito en cuanto al arte. Tiene estilo Art Nouveau. Está muy bonito. Ese es estilo francés y no manches, 10 de 10. O sea, no suele haber obras rotativas. Siempre son... No, sí. Ah, ok. Ajá. Es temporal y... Y permanente. Ok. Ajá. Entonces, hay de todo. Doctor, te va a gustar. Y ya si quieres conocer así como de lleno y de una sola vez todo lo de la historia de Chihuahua, es el Museo Casa Chihuahua. En la primera planta vas a encontrar casi siempre son exposiciones temporales. Y en la segunda te va contando la historia de Chihuahua también como en orden cronológico. Desde a lo mejor la flora y fauna de Chihuahua y luego vas a los Menonitas y luego la Revolución, la Independencia, este Paquimé. Paquimé también es una historia muy increíble. Eso está muy interesante porque esos vatos eran bien inteligentes. Yo no sé cómo le hacían. Esos estaban también como desde... Yo no estaba aquí. Paquimé. También era como Tenochtitlán, haz de cuenta, chiquito en Chihuahua. Porque Paquimé hacían acá sus casas de dos, tres pisos y sin conocimiento previo de arquitectura. Ellos se acababan con su inteligencia humana nada más. Tío, probablemente con varios sacrificios después de prueba y error, pero... Ajá, y luego hicieron toda una ciudad que parece un laberinto y tenían canales de agua para que todas las casas tuvieran su... Subterráneos. No, así pasaba el agüita, pero ya podías agarrar tu agua, ¿no? Entonces ya no tenías que ir gastarte las horas yendo a un pozo de agua porque pues allá al norte son lugares muy escasos de agua. Entonces hacían como que sus canales para que toda la gente tuviera como... Sus acueductos. Ándale, así bien moderno, neta. Era una ciudad muy moderna y hasta tenían su propia moneda y todo. Y estamos hablando de los 1500, o sea, o antes. Ni siquiera se sabe cuándo fue cuando desaparecieron exactamente los chicos de Paquimé porque no dejaron como una huella de lo que les pasó. ¿Quién sabe qué pasó con ellos? Está curioso y está padre, está interesante.